Bueno, primero disculpadme el retraso, porque estamos en campaña de melón y la verdad es que llevamos 15 días apretados. Venimos hoy a celebrar la incorporación de Chemie, que bien conocéis, me conocéis todos, es de la casa y además de la región y estamos encantados de que venga a sumar al proyecto que estamos creando para esta temporada con unas ganas bestiales de que se sume a la plantilla. Así que venimos a presentarle hoy, Chemie con nosotros, con Jimbie, Cartagena y a vuestra disposición para que le preguntéis lo que queráis. Bueno, la verdad que me tiré dos años ahí en Galicia y bueno, desde que el club se puso en contacto conmigo, pues no lo dudé, creo que es un proyecto muy ilusionante. El club, el sponsor, el entrenador, las instalaciones, creo que decir que no... a un club ahora mismo como Jimbie Cartagena es muy complicado. Bueno, al final todos los jugadores quieren jugar, ¿no? El que diga que no, miente, pienso así. Y bueno, pues al final el entrenamiento es donde se gana el puesto, ¿no? Y al final yo voy a intentar entrenar lo mejor posible para que el entrenador cuente conmigo. Al final es que decide quién juega, quién no, quién es el mejor en cada partido, si a lo mejor Raúl o Chispi o yo, eso lo tiene que decidir él. Bueno, allí el primer año me costó bastante, este año he tenido más continuidad, ¿no? Creo que se ha notado en mi rendimiento deportivo y bueno, pues aquí vengo a un equipo nuevo y me requiere una adaptación y he trabajado con dudas, ¿no? Muchos años ahí en el filial y bueno, intentar adaptarme lo mejor posible, lo más rápido y bueno, a competir el puesto con Raúl, que sinceramente lo conozco, es una buena persona y bueno, será una rivalidad sana. ¿Será un tiempo como? Bueno, creo que al final todas las cosas buenas que tengas suman, ¿no? Y bueno, pues el juego de pies que tengo, pues creo que puede ayudar bastante a los equipos, también depende el estilo de juego también de un entrenador, si confía en ti, si te deja salir, si te deja jugar y bueno, a ver lo que pasa. Sí, la verdad que mi relación con dudas es muy buena, ¿no? Desde mi etapa en el pozo, los peores momentos que pasé de mis lesiones, era de los primeros que siempre contaba conmigo, me acuerdo una vez que tenía, pues me rompí las rodillas las últimas veces y yo ya estaba pensando que, pues que mi carrera ya, pues estaban ya cansados de que me lesionara y bueno, él fue el primero que dijo, estate tranquilo, que aquí confiamos en ti, sobre todo él. Y bueno, pues que te llame duda, uno de los mejores entrenadores o el mejor entrenador de fútbol sala, es prácticamente imposible decir que no. Bueno, en mi etapa en el final del pozo, no tuve la opción de subir al primer equipo y quería jugar en primera y prácticamente era una de las pagaciones que tenía. Me costó decidirme porque es cambiar el supernorte, pero bueno, ha sido dos años donde lo he pasado mal, no te lo voy a mentir. Es una vida distinta, pero bueno, creo que me ha hecho crecer como persona, como jugador y bueno, ahora, el primer año fue como un poco de adaptación, no tenía esa continuidad, el segundo año creo que he estado más sentado en portería, se ha notado a nivel, en el rendimiento y bueno, ahora espero terminar de explotar aquí y en mi tierra y creo que voy a tener a mi familia, a mis amigos y creo que eso también da un plus. Bueno, creo que el proyecto que hay es muy ilusinante y los objetivos tienen que ser aspirar a cosas importantes, hay que ser realistas y tenemos que ser sinceros y yo creo que el equipo tiene que estar entre los ocho primeros sí o sí, quedar fuera de los ocho primeros sería un fracaso. Bueno, a Chipi lo conozco de la etapa en el filial, también compartí vestuario con él, el mismo equipo, estuvimos por lo menos dos o tres años, con Raúl coincidí menos porque él estaba en el primer equipo y fue mi llegada al pozo, al equipo juvenil, pero bueno, las palabras que cruzamos en los momentos que nos vimos y son normales y bueno, esperemos que sean así y que nos ayudemos entre los tres y estemos lo mejor posible. Estar entre los ocho primeros es como mínimo y bueno, yo creo que el equipo está hecho para tener cosas importantes, para luchar por cosas, es lo que yo pienso.